El mundo está pasando por tiempos difíciles, miles de cosas se han paralizado, otras quedaron a medias, algunas más simplemente desaparecieron. En ese sentido, nuestra salud mental ha sufrido muchos cambios y se han presentado diversos problemas que van desde el consumo excesivo de substancias hasta graves cuadros de ansiedad y depresión. Pero nuestro compromiso no se detiene. Buscando ofrecer información y herramientas, Vive Sin Droga sigue transmitiendo diversos contenidos de prevención que han sido gratamente aceptados por los jóvenes. Y es que Vive Sin Droga se mantiene en constante innovación, actualizando sus estrategias para difundir mensajes dinámicos frente al gran reto que significa la pandemia. Y aunque nuestros eventos presenciales se encuentran en pausa, encontramos en el formato digital la manera de llegar a millones de hogares. Hace un par de meses nos presentamos en el municipio de Teotihuacán y los resultados fueron tan sorprendentes que las autoridades municipales nos pidieron regresar con otra presentación que reforzará e incrementará los impactos en materia de prevención. Este segundo efecto fue un exitazo. Todos aquellos que lo vieron, que lo recibieron, mi admiración y respeto es porque estaban los light a más no poder. Y eso habla bien de Teotihuacán, eso habla bien del trabajo que hemos hecho por los jóvenes. Y la misión se cumplió. Información y herramientas llegaron a miles de jóvenes en Teotihuacán que reconocieron los riesgos y las consecuencias que generan las adicciones. ¡Vale! 5, 4, 3, 2... A ritmo de hip hop, Saga y Mr. Park fueron sembrando la semilla de Vives sin Drogas, que fue regada por el talento de TV Azteca y cuidada por especialistas y testimonios que hicieron de nuestro evento virtual, ¡todo un éxito! Para nadie es un secreto que en la actualidad el acceso a las drogas es más sencillo. Las nuevas generaciones se enfrentan a muchos retos por delante, ya que los resultados de la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes muestran que a nivel nacional el 17.2% de los jóvenes de secundaria y bachillerato han consumido drogas. Realizar actividades artísticas, practicar algún deporte y hacer ejercicio, comunicarte con tu familia y amigos, son tan solo algunas acciones que pueden ayudarte a llevar una vida saludable. Es así como Grupo Salinas y Vives sin Drogas no se detienen y seguirán transmitiendo este mensaje en todos los rincones del planeta. Porque así como en Teotihuacán, queremos que millones de jóvenes vivan sin drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!